Estamos, 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 estamos de regreso en Política Alconca, Polcacú 94.5 y de último minuto Miria. Gracias por estar con nosotros, por hacernos partícipe de su mediodía, de su tarde. Son ustedes la razón por la cual trabajamos. 809-221-9494. 809-221-9494. Llegó el defensor de la causa aquella, el hombre de las mejores temporadas, Jorge Félix Pacheco. Con más pop y que hay en esta cabina hasta que usted lo conoce. Está casi juramentado. ¿En dónde? En el PRM. No, no, no. Casi juramentado. Atención, PRM. La próxima salida puede ser la de Jorge. Pero después de todo el maltrato que te ha dado el PLD, ¿tú te atreves? Gabriel, está muy cerca. Atájenlo. Está muy cerca. El maltrato lo dan los Danielita y los Lionelita. Y en el PRM lo dan los Hipolitita y los Luisita. Perdóname, pero el PLD no es la finca de David. No, y voy más lejos. La idea es. La pulpería de David. No, no. El PLD es mucho más grande. La pulpería de Lionel. Bueno, ahí puede ser, pero el PLD es mucho más grande que Danilo Medina. Mucho, mucho, mucho más grande. Y eso es algo que él está consciente. Miren, hay algo que brevemente que yo quiero comentar. Y es que a veces yo siento que en este país digamos que se soltó la locura. Pero ¿y cómo así? Y digo que se desató la locura porque en el día de ayer todos estábamos preocupados por este robo de esta niña en la maternidad de los Minas. Estábamos toditos, todos estábamos tensos con eso. ¿En qué iba a parar eso? Y ahora que la policía da con los criminales, ahora que la policía apresa a la señora que se llevó la niña, ahora la familia de la niña y el abogado que es Zurún, el presidente del colegio de abogados, dicen que es un montaje de la policía. ¿Perdón qué? Dicen que es un montaje de la policía. ¿Quién lo dice? Zurún y la familia. No, perdonen, perdonen, perdonen. Es que acá en nuestro país, lamentablemente, yo no sé qué ha sucedido, pero esta serie de televisión, House of Cards, le dañó el cerebro a los políticos, a los actores sociales, a los activistas de redes sociales. Porque aquí todo lo que sucede es por una teoría conspirativa. Y eso no puede ser así. La locura no puede estar desatada. Qué bueno que encontraron a esa niña. Qué bueno que agarraron a esas personas. Y que si esas personas forman parte de una red criminal de secuestrar niños y niñas, vamos a detenerla ya. Pero no puede todo relajarse, no puede todo reducirse a teorías conspirativas que no tienen nada que ver con la realidad del país. No todo es porque fulano quiere joderme o que fulano tiene un beneficio, que si llama el gobierno americano, que si pasa fulano, que señores. Señores conspiranoicos. Esa saturación generalizada que hay en el mundo y en las redes, que no solo es un fenómeno de República Dominicana, es algo mundial. En donde muchas personas entienden que la libertad de expresión es igual a la libertad de extorsión. Y que han confundido libertad con libertinaje. Y que entienden que a través de 280 caracteres que coge un tweet pueden transformar y cambiar una realidad que está ahí latente. Eso tiene que pararse. Por eso nosotros, y le invitamos a que en la República Dominicana se haga esto. Y sobre todo que ya se acerca el proselitismo, ya se acerca la campaña electoral. Recuerdo en la campaña pasada de México, tenían una plataforma web llamada Verificado MX. Y cada información que se daban a conocer, hasta de sicariato, muchísimas cosas falsas que habían ahí. Ojo, no digo con esto que no ocurría. Sí ocurre. Pero noticias falsas. Que si un gobernador, que si un tema de alguien en posesión de droga. Muchísimo montaje feísimo. Y a través de esa página, usted terminaba y con varios canales de alimentación, de cadenas noticiosas. Decían, no, falso. No, eso es verdadero. Sí, tienen razón. No, entonces creo que la Junta Central Electoral, que fue muy, digamos, hizo mucho énfasis ahora para que le aumentaran el presupuesto para este año 2023, en años previos a elecciones. Tienen que tomar carta en el asunto. Tienen que fortalecer eso. Porque si no aquí, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, en este país, aquí no se sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Aquí no se sabe, de verdad que no. Aquí no se sabe. Aquí todos los días a fulano se lo llevan preso, a mengano se lo llevan presa. Aquí todos los días hay un bochinche y no puede ser así porque es que pierde la credibilidad del sistema. Pierde el Estado y perdemos todos los dominicanos. Mira, mi abuela decía con mucha claridad, mi abuela que era una mujer tan sabia, decía que la mente del ocioso es el patio donde juega el diablo. Señores conspiranoicos, váyanse a jugar un poquito con tierra por otro lado y dejen a la gente tranquila y usted, señor, señora, que le da aquí esencia a dichas conspiraciones. Respétese un poquito, busque fuentes, lea, leer no lo va a matar, señor, se lo juro, no le va a salir sangre por los ojos, no le va de un temblor ni un tembeleque. Leer no mata y no toma tanto tiempo, busquen fuentes, cerciórense, no le hagan caso a cualquier loco al que le hayan puesto un micrófono enfrente, pongan en duda todo. Mire, y hablando de ese caso, el jurista, que ahí voy con el tema del cambio de nuestro Código Procesal Penal, el jurista José Ariza, dice que la pena máxima para la señora que se llevó la niña es de dos años y una multa de 500 pesos. ¿Qué? Todo el mundo. El Código Penal que tenemos. Señores, aquí es increíble. Secuestro son dos años. Mire, dos años y 500 pesos. Pero, espérate, ¿qué crimen se le está tipificando a eso señor? Secuestro. Sí, la sustracción de una menor, pena máxima de dos años y 500 pesos. O sea, que aquí te sale más caro robarte unas ruedas salami. Espérate, espérate. Que una persona... No es... Es mentira. No es ni siquiera secuestro, es rapto. Porque el secuestro se consuma cuando se pide algo a cambio, para devolver el sujeto a la persona que se ha raptado. Toma, toma, toma. Toma, ya tengo claridad siempre aquí. No, lo que pasa es que uno a veces está tranquilo. No, dale, dale, no te duro. Bueno, miren, 809-221-9494. A mí me preocupa, de verdad, honestamente, como aquí, además de la serie que tú mencionaste, que ha vuelto a los políticos locos. Aquí los likes y las reproducciones han vuelto al sistema loco. Aquí la democratización de la información, que yo le llamo perversión, nos ha llevado por un derrotero terrible. Desde que ocurre un caso que puede dar algo de sonido, ahí tú oyes al abogado aquel, al otro, y muchos de esos abogados se empeñan en ir a auxiliar a la familia agravada con la única intención de coger esos camarazos, de coger esos likes y de coger esas reproducciones. Yo creo que hay que tener presente siempre que las redes sociales son una burbuja. El efecto burbuja transforma a algunas personas en enajenados mentales. Y esa es una realidad. Cuando tú tienes claro que tus redes las compusiste tú, las armaste tú con gente que tú querías leer, porque reproducen lo que tú crees bueno, justo y válido, entiende también, querido amigo o amiga, que estás en medio de un efecto burbuja, en un eco. Tú te estás oyendo a ti mismo. Una caja de resonancia. Exacto. Tú eres el gato que persigue su cola. Pero ¿qué pasa también? Aquí hay, voy a repetirlo, aquí hay unos abogados y abogaduchos. Charlatanes. Que viven buscando, escudriñando, zafaconeando en las redes casos que puedan darte alguna notoriedad para ir como paradines o como paladíes a defender las mejores causas, supuestamente. A veces casos que no saben ni de qué se tratan. Pero está bien que es por la búsqueda de los likes y las reproducciones, pero hay algo más importante aún. Que esos likes y esas reproducciones se están convirtiendo en el aval de participación de espacios sociales y políticos. Ya muchas corporaciones que no tienen claro sus objetivos y muchos actores del gobierno que no tienen claro a quiénes necesitan. A la hora de buscar a alguien para un trabajo X, lo primero que van a sus redes sociales a ver sus reproducciones y sus likes. Trabajo de inspección que no lo hacen ni siquiera con un experto en redes sociales para ver si esos likes son genuinos, si esas reproducciones son es conveniente, sino por un volumen de tráfico. Hansel, y mira ahora, a propósito de nuevo de este caso de revuelo de esta niña, vemos el caso, vemos ahora que los familiares dicen, ahora mismo tienen un piquete montado en el hospital, porque dicen que se llevan la niña ahora mismo sí o sí. Y ya no apareció, ya no apareció. No, pero ¿qué ha ocurrido? Como hicieron el tema de la especulación, de que eso fue un montaje y todas las cosas, el director de ese hospital, que ahora está dando la cara, dice, está bien, vamos a hacerle una prueba de ADN a la niña. Claro. Porque eso es algo, pero ¿qué pasa? Una prueba de ADN, Hansel, no es como una prueba de COVID, que tú la tienes el resultado en dos horas, o en una hora o en menos, una prueba de ADN, ahora es con la tecnología y sobre todo lo que eso se hace en Estados Unidos, tú la tienes, qué sé yo, cuatro o cinco días, o sea, tú una semana vieja, una semana laboral. Ahora ellos dicen que no, que se la tienen que llevar ahora sí o sí. Pues entonces ahí entra la muchacha palconania. 8-09-221-9494, 8-09-221-9494, 8-09-221-9494, 8-09-221-9494, llámenos y opinas cuando te prefieras. Loco, pero ¿quién entiende? ¿Quién entiende entonces? Eh, nada, la irracionalidad está en pie. A la orden del día, hermano. La racionalidad se ha ido de vacaciones en la República Dominicana. ¿Pero qué hace Zurún azarando con eso ahí? ¡Ay, Dios mío! No, que él ha asumido el caso. ¿Y de cuándo acá Zurún se ha dedicado a otra cosa, líder? Ah, lo que pasa es que la cosa, la maternidad es en Santo Domingo este y él quiere ser diputado de esa zona. No, sí, alcalde, alcalde. Ah, bueno, oye, esa vaina. No sé cómo. Dale. La politiquería tiene todo esto jodido, jodido, jodido. Vamos a ir con los comentarios. ¿Quién va a ver? Miren, miren, además de los comentarios, chicos, ya para cerrar este bloque, si ustedes me lo permiten. Piri piropi. Si ustedes me lo permiten. Ella pasa por el bloque, un piri piropi. Es Marte. Déjenlo para la agenda temática, para la mezcla temática. Miren, el ayuntamiento de La Vega ha confirmado que la empresa Multimuebles no tenía ningún permiso de remodelación a su edificio. Estamos hablando de la edificación que colapsó la semana pasada, hecho por el cual murió una joven madre de 30 años. Dios mío. Hecho el cual yo me referí y voy a repetir que la muerte de esa muchacha, creo que Yaciri se llama, o se llamaba, que dejó en la orfandad a un niño de tres meses. Hacía poco que se había reincorporado a sus labores. Esa muerte es una responsabilidad exclusiva del dueño de esa edificación y de las autoridades de La Vega, precisamente o específicamente del ayuntamiento. Hoy, el director de planeamiento urbano del ayuntamiento municipal de La Vega, Félix Matías, asegura que no existe ningún archivo de solicitud de remodelación, de permiso para remodelación de ese edificio de RIS Muebles. Ahí hay una responsabilidad directa del dueño de ese edificio, pero también de las autoridades. ¿Quién se hizo de la vista gorda para que eso lo remodelaran sin permiso? Mi amor, pero es que si tú vas edificación por edificación allá en La Vega, no son unas, ni fueron doscientos de edificaciones, vas a encontrar en esas condiciones. Entonces la alcaldía lo que debe dejar es el populismo y comenzar una inspección técnica generalizada de todos los permisos que hay. Vamos a ver quién está en la línea. Buenas tardes, adelante. Sí, buenas tardes. ¿Quién hablamos? Yo estoy escuchando el programa desde mi lugar de trabajo, que estoy en la hora de almuerzo, y me quise llamar para realizar un comentario y también hacer una pregunta. Dale, adelante. Entiendo que es muy, pero no, estoy muy triste. Entonces, que ante un crimen, un delito de alta índole, que es una multitud, una adversa inmersiva, la pena máxima, por un término de su igualdad en el penal, sean apenas dos años, sin 500 pesos. Que el sufrimiento de la familia que tiene esa familia en este momento, y más como el tema de que se le va a hacer una entrada de que no se puede llevar a la niña del centro de salud, y todo eso, es cuando sea sumamente peroso. Y lo peor del caso es que tenemos todavía, después de hoy, un código penal que sigue mayor de una traba, que no se aprueba, que es algo urgente y excesante, que se aprueben y se cambian todas esas penalidades y todos los delitos, que estos años no van a acordar a la realidad. O sea, ¿cuánto van a aprobar ese código penal? Es algo urgente. Bueno, gracias por su llamada, dama. Gracias por su llamada. Bueno, el código penal no lo han aprobado, entre otras cosas, por la misma politiquería, por el miedo de los legisladores, por el voto esclesiático, por aquello de las tres causales, y muchas tropelías más. Sobre todo por la irresponsabilidad de nuestra clase política, que solo se pone de acuerdo para lo que a ellos les conviene, electoral y económica. ¿Hasta qué punto nosotros seguiremos perdiendo vidas de dominicanos y dominicanas? Porque un código está frenado por las creencias de uno, por las creencias de los otros. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a seguir sacrificando dominicanas y dominicanos? 809-221-9494, 809-221-9494, comuníquese con nosotros, comuníquese con nosotros y opine sobre cualquier tema de lo que aquí hemos puesto en este Política. Mira, cuando me dice, perdón, el compañero... Me llamo Jorge, por favor. Jorge. Jorge, ¿qué se llama? No, pero... No es como él casi no viene, yo no le olvido. Miren, miren, carlatán, Mr. K que estaba aquí. Nos quedó bien, vio, que lo improvisamos, nos quedó bien. No, lo que pasa es que estoy en el reglo de temporada. Ya aquí dijimos. Estaba yo con Ana Gabriel, haciendo brillante, que no le gusta Angeli. Ahí, mi amor, lo nuestro fue casualidad limpiando ahí. ¿Qué está limpiando tu pasado? No, estoy limpiando la temporada porque estoy desmontando Tailandia para montar la nueva, que no puedo decirlo por aquí. Señores, le prometemos que hablaremos con Jorge y no lo volveremos a dejar cantar. En este espacio, le rogamos disculpas. No, no, en Carioca yo soy duro, pero con las canciones que me gustan. ¿Cuál es que tú cantas? Yo soy la gata, bajo la lluvia. No, usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes. Fuimos amantes. Miren, déjeme... Rorogamos disculpas, perdón, señora. Déjenme decirle que cuando yo escuché... Pero a mí me contrataron, me dijeron, miren, es un programa de gente centrada. Gente cera, carajo. Gente que nada más viene a hablar de política y... ¿Qué es esto? Seguimos, dale, Angie. Cuando yo vi que Jorge dijo eso, a mí no me sorprendió para nada, porque si Marlene Martínez, que habló frente a una cámara, llamó a Emily que venga, sabiendo que ella y su hijo habían entrado el cuerpecito de esa jovencita, y su bebé en un saco y lo habían dejado en un sitio X, siendo ella cómplice de su hijo en ese asesinato, y a ella solamente le dieron dos años, a mí no me sorprende que una persona que rapte a un bebé, se lo lleve, con fines de quedárselo, de robárselo, le den tampoco dos años, porque el Código Penal de la República Dominicana, lamentablemente, tenemos un código de hace... La independencia fue en 1844. Ese código tiene como dos años en Chimeno. Napoleónico. Entonces, eso es para que ustedes vean la necesidad de que realmente se apruebe un Código Penal de la República Dominicana. Si las personas entendieran lo importante que es el Código Penal para que este tipo de cosas ocurran, ustedes no se imaginan, no se imaginan lo que se evitarían de cosas, lo que se dejaría de robar, porque mucha gente le tuviera miedo a ese Código Penal. Claro. ¿Oyeron? Entonces, está estancado ahí, para mí, por asuntos políticos, por temas políticos, porque al final esas personas son los políticos que... Objetos, por ejemplo, primero, de aprobar ese tipo de leyes, porque son los que son diputados y legisladores para hacerlo. Y segundo, son objetos también porque manejan la cosa pública y ellos no les interesa que manejando la cosa pública se apruebe un Código Penal que castigue en caso de haber corrupción. O sea, por eso nosotros los ciudadanos debemos ser los más interesados en que un Código Penal como este exista. ¿Por qué? Porque nos resguardamos nosotros de que las personas... Yo no sé si el hecho de que existe un Código más rígido va a hacer que la gente delinca menos. No tengo esa relación, porque eso tiene que ser un estudio. Claro, porque habrá régimen de consecuencias más severos. Pero por lo menos habrá ahí un Código que sí te garantice a ti que si usted se roba un lápiz le toque lo que usted debe de hacer por ese lápiz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!